Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, chollos, ofertas y promociones, continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día antes que nada, recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales, de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas, vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas, recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viaje, regalo, descuentos, que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corta y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y a continuación vamos a hablar de esta fantástica plataforma como es el WAPU, una de las mejores plataformas que tenemos en la actualidad para generar ingresos de forma totalmente gratuita. En la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace que os va a llevar directamente hasta aquí. Vale, os va a llevar, vamos a verlo, hasta aquí. Simplemente tenemos que poner un email, una contraseña, repetir la contraseña, aceptamos los términos de uso, le damos a registrar de ahora y listo, ya estaremos apuntados. Posteriormente nos lograremos con nuestra dirección de correo electrónico y contraseña correspondiente. Es una página multitarea, por lo tanto se pueden generar ingresos realizando diferentes opciones. Una de las opciones más sencillas es con la sección de encuestas y aquí podemos encontrar dos secciones diferenciadas. Una que es la más sencillita, que es esta que tenemos aquí. De cada día podemos responder una pregunta tipo test. Y ganaremos un ESB, ya que en esta plataforma lo que ganamos es un ESB que luego se cansa por premios. Para que os hagáis una idea, un ESB equivale a un céntimo de euro. Y luego, como veis aquí, tenemos diferentes encuestas con una duración determinada. Y cuantas más completemos, más ganamos. Y luego tenemos también lo que se llama perfil de encuesta. Y es que por cada 10 preguntas que respondamos nos van a dar dos ESB. Son preguntas de estas, muy sencillitas, como veis de tipo test. Y simplemente vais marcando lo que creéis correspondiente y listo. Inventarles las preguntas, porque a mí me bloquearon una vez, me tuvieron un tiempo sin poder responderlas más. Pues por ese motivo, por responderlas a polio. Por lo tanto, muy importante hacerlo. Bueno, si siguiéramos, veis que se va llenando un puntito, y cuando consiguiéramos llevarlo hasta el final, pues nos lo darían. Vamos a, de todas maneras, completarlo para que lo veáis. Vamos a verlo. Aquí, fijaros, tenemos 663. Le vamos a dar, y veis que nos han sumado los dos. ¿Vale? El funcionamiento, como veis, muy sencillo. ¿Qué más opciones tenemos? Pues tenemos también la sección esta que tenemos por aquí. Vamos a verlo. No, aquí, ofertas. ¿Vale? Inicio ofertas. Tenemos las ofertas destacadas, que son aquellas que más están haciendo los usuarios. Tenemos los paneles de ofertas, que lo podemos encontrar en muchos sitios. Me gusta este, porque tiene más o menos los principales. Pagan bastante bien y se va acumulando aquí. Antes podemos retirar las ofertas populares, que igual, pues son aquellas que más están haciendo los usuarios. ¿Vale? Es una sección que normalmente se van regenerando bastante bien las ofertas. ¿Vale? Y, como veis, pues tenemos un poco de todo. Y luego también las ofertas más recientes, que son aquellas que se han añadido hace poquito. Tenemos también la sección de juegos, que es esta que tenemos por aquí, que igual, pues podemos sumar con jugar. Y luego tenemos también esta otra sección, que es para ganar SB, pues jugando sencillos juegos gratuitos. Tenemos también un buscador, donde simplemente por realizar búsquedas, pues cada cierto tiempo nos aparecerán cachas que resolveremos y nos sumarán SB. Tenemos la app, tenemos también, podemos invitar a nuestros amigos a generar más. ¿Qué gana? ¿Estás nueva? No. Y luego tenemos también un sistema de bonos, que es esto que tenemos aquí. Y es que si hacemos cuatro tareas cada día nos dan 2 SB y si hacemos las 6, pues nos darán 7. Además, si hacemos 30 SB, pues durante un día, ¿vale? Pues nos darán 3 extra. Si hacemos 88, pues nos darán 2 SB. Y además, si lo vamos haciendo durante 7 días, pues nos darán una bonificación de 25 SB. Como veis, aquellos usuarios que sean más activos, pues vais a ser los que más vais a generar. Y luego, lo importante, aquí es donde pone canjear tus SB, pues lo podremos canjear por diferentes premios. Podrán ser por tarjetas de Amazon, podrán ser también por Paypal, etc. Ahora mismo, pues de 5 euros, como veis, pues tenemos para Paypal y Zalando. Si esperáramos a los de 10, pues ya tendríamos algunas ofertas más que tenemos aquí. Y poquito más. La verdad es que está funcionando realmente muy bien, que es muy recomendable si queréis generar unos ingresos por internet. Nada más. Si tienes cualquier problema o duda, pues comentar yo te ayudo. Si te gustó el vídeo, te animo a que dejes un like. No te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí como siempre. Nada, con nuevos chollos y ofertas. Adiós.